Este video es... Nada más y nada menos que... Pues ya acabó la temporada, ¿no? Como... Como lo dijo Kabam Nada más contaron las primeras... Las primeras... ¿What? Ya se buvió esta madre Nada más contaron las primeras seis guerras Vamos a ver Y pues ahí vieron el top 3 Nada más conseguimos 9.5k De millones Y pues sí Bueno Ya estábamos en primer lugar en ese... En ese entonces Y pues bueno Que no vi Nos quedamos en... Con el primer lugar de nuevo ¿Cuántas temporadas seguidas? ¿Cinco? ¿O cuatro? Ya hasta perdí la cuenta yo Pero bueno Qué chingón Felicidades a... Newman Case Y a Shilin Que es la alianza... Hizo 8 Y pues bueno Felicidades a ustedes también por el top 3 Veamos 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 A reclamar los premios Título de leyenda War Champion Ah, no he cambiado mi idioma Es que lo... Lo puse en inglés por el... El título de leyenda que... Que fui Entonces... Es por eso Bueno, ya reclamamos premios Vamos A abrir cristales, chavos Ah, su puchis vida A ver Primero vamos a abrir los de por acá A ver, deben de estar por acá No nos vamos pasado No, no, no Ajá A ver Estos de guerra ¿Dónde estarán? Ajá Aquí están War Seasons Crystals Vamos a ver Vamos a girar uno A ver que me dan Este te puede dar Catalizador de clase de 5 Dudo que me den La verdad Se viene un chingo Se viene un chingo Pero eso es una pinche estafa De cabrón Da nada más puro Catalizador alfa de 2 Y fragmentos De catalizador de 5 Básicos Vean nada más Vean, vean, vean No me van a dar ni madre Ahí va, ahí va El catalizador alfa ¿Eh? No se los deje Pura mentira de cabrón Tiene como un punto 0, 0, 0, 0, 1% Que nos den de clase Y ve Una cagada 1,500 nada más Y mil Básicos Que es lo 1,500 Creo que es lo mínimo Vamos a ver en total Ay, pues bueno Ya conseguimos otro Diablos No los debía haber abierto Creo Ya voy a tener 3 o 4 En el stash A ver Vamos a verificar Cuántos son A ver Catalizadores Ok, aquí tenemos El primero En 11 días Ya tengo que subir Uno sí o sí 2 3 4 Ok 4 Tengo 4 En mi basurero Las 8 Diablos Tengo 2 En total Pues tengo que subir Unos 2 Yo creo que si me alcanza El oro Para subir uno Que ya tengo En rango 4 Y aún Creo que voy a subir A javo Bueno, dependiendo Vamos a ver Que nos dan En los cristales Y pues sí A ver Tengo 18.8k Ok Vamos a abrir Primero Oh, mira el feature En el feature Me pueden dar guillotina De 295 Chavos Diablos La Black Widow Me serviría Para el 6.3 Diablos Creo que Bueno, vamos a ver Que tal me va En los primeros cristales Dale Vamos Vamos a ver Vamos a ver Por favor Que salga En buen lado Ya, la chingada Todo repartido Uff Veo un Nick Fury Nick Fury Me encantaría Tenerlo Heimdall Simbionte Supremo Uff Veo buenos luchadores Vamos a ver Que me dan Vamos A ver Hyperion Me gustaría duplicarlo La Torchumana Uff Ese es buenísimo Vamos a ver En el primer Cristal Nos dieron Un Una puta Madre O sea Me dan un pinche Luchador viejo Y todo culero Ese ya lo tengo Bueno Creo que no lo tenía Duplicado O si No creo que si No, no lo tenía Bueno, lo tenía en rango 4 Lo tengo en rango 4 Pero lo tenía sin duplicar Pero aún así Muy mala suerte Chavos Muy mala suerte Vamos a ver En el segundo Uff Y ahí al Al misterio Ah Nick Fury Estaría De poca madre Estaría chingón No me lo dieran Nada más Tengo el Nick Fury De 3 estrellas Vamos a ver Vamos Nada más Ay, ay, ay O sea No es tan mala Ya la pinche Spider-Wender Ay, chavos Pura Pura tontera Me dan Pura tontera A ver A ver A ver A ver A ver Por favor Que me den algo bueno No más No veo a Nick Fury No veo a Ghost Por acá Ghost la necesito Para Para intentar El 6.3 Legend Run Porque si no Creo que no Voy a poder Intentarlo La verdad Ghost es una De las mejores Para Legend Run Pero bueno A ver Vamos a ver A ver Que me dan A ver A ver A ver No Si Si A huevo Ay, papaya Casi Por fin Me dieron A este Maldito Y tengo Gema Mística Aunque no Necesita estar Duplicado Uf ¿Saben qué Chavos? Creo Tenía pensado Abrir Dos cristales De 6 Pero Vamos a abrir El Fito Quiero Que me den Miren La verdad Estoy feliz Si me dan A cualquiera De estos 6 Que aparece Bueno Excepto Warlock Porque Warlock Lo tengo En rango 5 Entonces La preferida Que yo quiero Es Guillotina Obviamente De ahí Quiero A Black Widow De ahí Quiero A Manfin Y De ahí De los que den Pues ya Ni pedo No Dejen el arriesgue Los demás Dan igual Esperemos Y me den Uno de los Fito Vamos a esperar A que aparezca De nuevo La guillotina Y le damos A ver Ahí está Ay Chavos 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 La hora De la verdad Vamos a ver Vamos a ver Uy Veo Ahí los veo Ahí los veo Ahí están Ahí están Ahí están Por favor Por favor Por favor Por favor Denme a la guillotina Denme a la guillotina Por esto Me estaba esperando Denme a la guillotina Ahí va Ahí va Ay pasó ahí No, no, no No Sí Un huevo Chingada Madre No mames No mames No mames Nunca había tenido Tanta suerte En mi vida Lo siento Por todo este Griterío Chavos Quítense Voy a poner Ahí en el aviso Atención Que se cubran Los oídos Pero Wow Wow Diablos 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 No lo puedo creer Chavos No lo puedo creer Wow A ver A ver A ver Aquí está esta bella dama Ay, ay, ay Ay, qué hermosura Qué bueno que no fui por ella en la arena Bueno Pues Sí, amigos Este Pues Gracias por ver este video Diablos Ya hasta me duele la cabeza De tanto gritar Oh Pues sí Amigos Estos fueron los premios De esta temporada Pues sí Es una Temporada bastante corta Al final Pero pues Afortunadamente Pudimos conseguir el primer lugar Nuevamente Y Pues bueno amigos Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Les avise cada que yo suba video Y pues Cuéntenme Estaré leyendo los comentarios Díganme Qué tal Les fue su apertura de cristales Qué tal Qué tanto sacaron Y pues sí Nos vemos en el siguiente Video amigos Bye 12 segundos después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!